Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración hace al respecto de que todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, atribuya algún grado de responsabilidad a la Junta de Castilla y León en la desaparición de las cajas de ahorros en esta comunidad? Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor portavoz, como es lógico, me reitero en cuanto sobre esta cuestión, dije el pasado 19 de julio en una comparecencia de casi tres horas ante la comisión de investigación creada en las Cortes. Y, por supuesto, señoría, espero con el máximo respeto e interés el dictamen que la misma comisión vaya a elevar a este pleno. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, todavía, presidente, el espolio y saqueo que sufrieron las cajas de ahorros en Castilla y León con participación determinante del Partido Popular y del Partido Socialista en la misma supone uno de los sucesos más abominables que hemos padecido en Castilla y León y que usted, como máximo responsable de la Junta, pretenda iludir su responsabilidad, constituye uno de los ejemplos más lamentables de cinismo político que se han visto en un hemiciclo. Usted era el responsable de la Junta de Castilla y León y, mientras tenía la obligación de controlar y supervisar lo que acaecía en las cajas de ahorros, ahora únicamente atina a decir que la culpa fue del cha-cha-cha. Es deleznable y es una mácula ignominiosa que, desde luego, la acompañará en toda su vida, incluso cuando deje la presidencia de la Junta de Castilla y León yéndose por la gatera. Y es que en las cajas de ahorros todo o casi todo se pactaba entre el Partido Popular y el Partido Socialista y usted lo sabía. Se repartían los cargos, se autodistribuían prebendas, consentían la concesión de créditos privilegiados a empresarios y afines. Amparaban derroches tales como la realización de viajes de formación a sitios tan cercanos a Castilla y León como Argentina, como Nueva York o como Venecia. En una orgía de descontrol y de despilfarro que supuso la desaparición de las cajas de ahorros. ¿Y qué hizo la Junta de Castilla y León ante eso? El don Tancredo, convertida en una estatua de sal, con una venda en los ojos, ciega, muda y sorda, ante tamaño de satino, despilfarro y derroche. Una Junta de Castilla y León que, por cierto, tenía incardinado a un representante en cada una de las comisiones de control de las cajas de ahorros. Comisiones de control que, por otra parte, no vanían absolutamente para nada y no controlaban nada, como se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Investigación, que nació muerta por el nocivo pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que han pretendido que no se investigase absolutamente nada. Una Junta de Castilla y León que, al amparo del Decreto Legislativo 1-2005, tenía atribuido el papel de protectorado de las cajas de ahorros consistente en velar por sus intereses y los intereses de la ciudadanía. Un Gobierno autonómico, el suyo, que desatendió las funciones de supervisión y control que consagra este texto legislativo, que hizo dejación de responsabilidades y lo más hiriente y lo más sangrante, que condenó al desamparo a miles de consumidores, a miles de personas estafadas por productos tóxicos, que se vieron abandonados ante su inacción, demostrando su falta de interés por las personas. Decía Maquiavelo que es un mal ejemplo no cumplir las leyes, sobre todo por parte de aquellos que las hacen. Pues bien, ustedes dieron el peor ejemplo conculcando y vulnerando sistemáticamente este Decreto Legislativo 1-2005. Imagino que ahora usted, para escurrir el bulto y para exonerarse de toda responsabilidad, intentará argumentar de forma torticera una supuesta e inexistente duplicidad de competencias entre el Banco de España y las comunidades autónomas. Pero, mire, usted no es un iletrado, usted no es un ignorante y usted debería conocer, y si no conoce es porque no quiere, porque no interesa, las sentencias decisivas en esta materia. La sentencia del Tribunal Constitucional 48 y 49 de 1988 y la sentencia del Tribunal Supremo 22-14 del año 2010, que son las que establecen que las competencias estatales en ningún caso vacían de contenido a las competencias autonómicas, sino que implican un marco de colaboración. Y señalan claramente que ustedes, la Junta, tenían la responsabilidad de supervisar lo que ocurría en las cajas de ahorros y de emitir las formulaciones y requerimientos precisos para garantizar la seguridad y solvencia de las cajas de ahorros, remitiendo esa información al Banco de España. Ustedes no hicieron nada de eso, ustedes incumplieron todo. Y ante esta cruda y palmaria realidad, continúa usted con su actitud de sostenerla y no emendalla, sin asumir un ápice de responsabilidad política, en una actitud políticamente impropia, miserable e indecente. Y, para colmo, el Partido Popular tiene la faz pétrea de decir que las cajas de ahorros no estaban politizadas. Cuando los órganos de gobernanza de las cajas estaban copados con miembros del PP y del PSOE, puestos a dedo, sin tener, además, la cualificación precisa. Cuando el señor Santos Llamas, presidente de Caja España, dijo en sede parlamentaria, y así consta en este acta, que fue presidente de Caja España con el apoyo directo, gracias al apoyo explícito, del señor Herrera. Y cuando usted, señor presidente, también ha reconocido que se frustró el proyecto de Caja Único en Castilla y León por las presiones políticas de las provincias de los distintos partidos, cosa que usted no pudo evitar, por cierto. Así que es deleznable que usted no suma responsabilidad. Voy terminando ya. Imagino que, ante su falta de argumentos, usted hoy intentará volver a insultarme. Sepa que a mí no me ofende que usted trate de feminizarme llamándome muñeca diabólica, pero sí que le digo que, señoros como usted, con expresiones tan machistas, hacen un flaco favor a la política y a la sociedad. Como flaco favor hicieron ustedes, dejando de desaparecer las cajas, perdiendo miles de puestos de trabajo, perdiendo la obra social y perdiendo el músculo financiero de Castilla y León para regocijo de los que salieron ganando. Sus amigos, los bancos. Vergüenza ajena, señor Herrera, vergüenza ajena. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. En primer lugar, señoría, tres cuestiones que creo que no son menores. Yo, sinceramente, creo que, finalizados los trabajos de la Comisión de Investigación, el mínimo respeto a esta Cámara, sé que es pedirle mucho, exigiría esperar a que la Comisión formule su dictamen. Yo desconocía también que su señoría en este tema fuera el portavoz oficioso de todos los grupos parlamentarios, a excepción, claro, del Grupo Popular y también, en este caso, según sus palabras, del grupo que con nosotros saqueó las cajas en Castilla y León. Y, finalmente, esa misma expresión de, entre comillas, algún grado de responsabilidad que utiliza en su pregunta, pone de relieve la poca seriedad con que la formula. Qué pérdida de tiempo y qué pérdida de recursos. Un año y medio de comisión de investigación. 60 expertos y responsables y todo para llegar usted a la misma conclusión que ya expresó al principio de todo. Y también, por cierto, en la misma mañana de mi propia comparecencia y de la comparecencia del señor Óscar López. La culpabilidad de la Junta. Pero, como yo le dije aquel día, su interés por este tema es puro postureo, puro electoralismo. Ni una referencia a las cajas en su programa electoral en el año 2015. Ni una alusión parlamentaria en toda la parte inicial de la legislatura. Eso sí, hasta que las Cortes Generales abren una comisión de investigación sobre la crisis financiera y, entonces, sí, al dictado del señor Iglesias, que ese señor sí que es amigo de las entidades financieras, hablemos del trato preferente a un chalé del que no quiero acordarme, usted traslada esa cuestión aquí. Mire, dos conclusiones. Primera, nosotros siempre ejercimos correctamente nuestras competencias. Es verdad que unas competencias no siempre suficientemente claras, en todo caso concurrentes y en el marco de las exclusivas del Estado. Y, además, desde el principio y conforme avanzaba más la crisis hasta el memorándum de entendimiento del Reino de España con la Unión Europea, siempre limitadas por las del regulador y el supervisor estatal, aunque le duela. Aquí le dijeron personas muy autorizadas que comparecieron con toda claridad la limitación de nuestras competencias. Se lo dijeron, por ejemplo, en relación a las preferentes, que la Junta nunca tuvo competencias reales sobre ellas, porque, abro comillas, fueron siempre competencia de una agencia nacional como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se lo dijo a usted nada menos que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, entre 2007 y 2012. Pero, claro, eso a usted no le gustó. Además, la Junta, a pesar de que su señoría diga al contrario, actuó con anticipación y rigor en esta materia. En 2007, siendo a un tiempo de bonanza económica, fuimos los primeros en alertar sobre la necesidad de cambios. Los primeros en plantear un modelo alternativo que, finalmente, acabó imponiéndose. Conseguimos un amplio consenso para sacarlo adelante. El proyecto SIP, sí, PP, Partido Socialista, pero también con CECALE y con Comisiones Obreras, y en sus grandes líneas con Izquierda Unida y con el Sindicato Financiero CESICA. El tiempo demostró pronto que aquello no era ni un capricho político ni un debate artificial, sino un proyecto de comunidad riguroso y serio. Y, efectivamente, hubo obstáculos de la mano de una visión puramente localista en parte de nuestra sociedad y, especialmente, en los órganos de gobierno de las cajas. Y, finalmente, no nos hemos limitado con ponernos a llorar sobre la leche derramada. Hemos seguido trabajando. Hemos suscrito acuerdos con las entidades del nuevo mapa financiero. Hemos creado el Consejo Financiero. Hemos puesto en marcha una lanzadera financiera que está dando muy resultados satisfactorios. Desde luego, ustedes, en cambio, siempre lo hacen todo bien. Lo hacían bien en la primera mitad de la legislatura cuando callaban ominosamente sobre la cuestión y ahora cuando ponen el grito en el cielo. Lo hacían bien cuando, por ejemplo, en Aragón obligaron a los ciudadanos a pagar un 50% más del impuesto de actos jurídicos documentados y cuando ahora, aprovechando un error del Tribunal Supremo, se rasgan las vestiduras. Y lo hacían también bien cuando, como, por ejemplo, su señoría ha dicho, pintan a los bancos como el enemigo a batir o como el amigo del Partido Popular. Pero también cuando se benefician de ellos, por ejemplo, en ese trato del favor al que he hecho referencia. Enhorabuena, señor Fernández. Qué pérdida de tiempo y de recursos públicos. Qué postureo y qué falta de coherencia por su parte. No me extraña que en las encuestas insistan en ser usted uno de los líderes políticos peor valorados de la comunidad autónoma. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.